Vale, estamos entonces con el ejemplo, en la versión como está ahora, de menús. Os comento un poquillo, entonces. El concepto de menús, en principio vamos a trabajar sobre la Action Bar, que es la barra esta que nos está incorporando siempre las distintas Activities, y vamos a ver cómo ponerle menús como estos. Vale, voy a hacerlo un poco de nuevo para que, aunque tenéis aquí un poco la guía, y voy a ir haciendo referencia y copiándola aquí, voy a hacer un proyecto nuevo desde cero para que podamos probar un poco cómo van estas cosas aquí. Vale. Bien, recordando cosas, vamos a tener una MainActivity, vale, vamos a usar Binding como siempre, aunque por ahora para un menú básico, la verdad, ni me hace mucha falta, porque no vamos a tocar nada ahí. Bien, ¿qué cosas vamos a hacer? Vale, lo más sencillo. Entonces, lo más sencillo va a ser crear un menú como un fichero de recursos. Nos acordamos de la carpeta REST, tenemos todos los recursos. Podemos hacer botón derecho, New Android Resurve File, y aquí le podríamos poner el nombre, Menú 1. Hay que elegir el tipo de recurso, y aquí ya podemos elegir que es de tipo Menú. Vale. Y ya automáticamente me pone por defecto que el directorio va a ser Menú, que por ahora no está, lo va a autogenerar. OK. Y ya está. Me crea Menú 1.xml y me lo mete dentro de Menú como un fichero de recursos. Vale. Para los menús, igual que para los layouts, tenemos aquí el Designer, Split Code, es la misma historia. Vamos a usar un fichero de XML para definir qué es lo que tiene el menú dentro. Lo más básico va a ser asignarle ítems de menú. Aquí tenemos en el árbol como elemento raíz el menú. Vamos a verlo aquí en Split. Entonces tenemos un XML vacío que tiene un único elemento menú. Y lo que vamos a meterle dentro son ítems. Entonces, podemos coger de aquí, Menú ítem, y arrastrar directamente o ponerlo aquí. Por ejemplo, vamos a poner en uno básico dos elementos. Vengo también aquí, y le podemos poner ítem 1, ítem 2, dos títulos. Lo más básico sería así. Y ya me hace un dibujo de básicamente cómo va a quedar esto. Esto va a ser para construir un menú como este. Lo tenemos asignado, fijaos, recordad que pese a todo, esto me lo está colocando para que yo lo vea, pero esto no es el layout de la aplicación. Yo puedo estar colocando este menú y que aquí dentro haya un montón de cosas, pero es que no estoy editando el fichero de layout. El fichero de layout lo sigo teniendo aquí. Activity Main, que tiene aquí, por ejemplo, este TextView, antes no lo estábamos viendo, pero va a aparecer. Porque se están juntando las dos cosas. Estoy cogiendo el menú y lo va a cargar sobre la Activity va a centralizar lo que tiene en el layout y lo que tiene en el menú. Bien, entonces tenemos este menú. Ahora, ¿cómo lo cargamos en la Activity? Pues si os venís aquí en el ejemplo 1, ya se comenta, ya tenéis básicamente que es utilizando este método. OnCreateOptionsMenu. Es otro método del ciclo de vida de la Activity que se lanza automáticamente en el momento en el que se genera la barra y de esa manera asigna a la barra el menú utilizando este método MenúInflator.Inflate. Habíamos hablado ya del concepto de inflar, inflar los layouts, que es como Android le llama al hecho de que, como tiene la Activity su ciclo de vida, su sincronización, no se... la parte gráfica se carga en el momento del ciclo de vida en el que se carga. No está siempre ahí. Es el mismo motivo por el que hacemos el LateInit este. Porque en el momento en el que la línea, en el que se está ejecutando esta línea, todavía no existe. Y entonces tendría que ser nulable si no usásemos el LateInit. En cualquier caso, no hay que complicarse mucho, hay que acordarse de que hay que usar este método. OnCreateOptionsMenu para menús de opciones. Estos dos primeros ejemplos hablan de menús de opciones. En realidad el de atrás también lo sería, y este que es una modificación del de atrás también. Pero luego veremos por qué está por separado. Porque luego hay menús contextuales, que lo veremos ahora en el ejemplo 4. Bien. Entonces, podríais copiar esto de aquí, o primero... Vamos a ver esto también, para recordar el tema de las... Bueno, no. Ahora como ya expliqué esto, vamos a ponerle esto. Vale, entonces, podemos añadir otro método. Como siempre, bueno, esto es una obviedad, pero es un error recurrente, que a veces me llamáis que hay un problema de que no sabe que se hace esto, y da error y no sabe qué está pasando. Cuidado con los scopes. Estamos dentro de OnCreate, no podemos definir una función dentro de la función. Bueno, sí podemos, pero no es lo que queremos aquí. Entonces, es aquí, a la misma altura. Tenemos la función OnCreate y la función OnCreateOptionsMenu. Vale. Las dos se van a llamar automáticamente dentro del proceso de creación de la Activity. Aquí me está dando error, por ejemplo, porque este otro menú no existe. Que igual que se hizo antes, botón derecho aquí, ¿no? Para crear un nuevo recurso, que os había comentado. También podéis hacer, como siempre, ponerle directamente el nombre, haciendo el Inflate, y aquí cuando te da el error, Alt-Intro, y ya nos sugiere crear el fichero. Y además, como ya detecta que es un menú, ya no tenemos que andar desplegando, ya nos lo crea automáticamente con todas las opciones lógicas, digamos, o habituales. Pues, por ejemplo, yo ahora tengo dos bicheros de menús. Vale, solo que uno, pues está vacío. Volvemos aquí. Ya no hay error, pero bueno. Me voy a... Esto lo voy a dejar comentado por ahora. Y vamos a cargar solo el otro. Y con esto ya podríamos probar lo básico. Vamos a ver. Vale. Y aquí tenemos que nos ha añadido estos tres puntitos con el menú que acabamos de incorporar. Sencillo, ¿no? Hasta ahí fácil. A ver, detalles sobre esto. Ahora, vamos a ver de complicar cosas aquí. Se pueden hacer... Estos menús tienen atributos que lo básico, con lo que podríamos jugar, sería con... Vamos a ver si venimos a estar aquí. Este no es que tenga mucho sentido, pero tiene varias cosas así por darle una estructura para jugar un poco con él. Es interesante este atributo. Esto va a definir un poco si el elemento va a aparecer directamente en la barra, en la action bar o en el desplegable. Si yo le quito esto, los va a poner juntos abajo, ¿vale? En este caso, el ítem 1 lo pasa para abajo. Si vuelvo a tenerlo como estaba, lo coloco aquí. ¿Por qué if room? Esto hace que solo lo coloque aquí en caso de que el espacio lo permita. O sea, if room y si habitación, si hay sitio. Se podría poner always, siempre. Y entonces es lo mismo efecto, pero porque hay sitio. Si tienes muchos ítems, always. Pues no sé, la verdad, no por qué forzarlo. En realidad, no sé qué pasaría. Supongo que, pues no sé, dará algún error si no cabe o algún problema dará. Pero con if room te va a permitir hacerlo solo si hay espacio. Never, pues no sé si es la opción. La verdad es que no sé cuál es la opción por defecto ahora, pero nos lo deja abajo. Y no sé si había alguna otra que tuviera relevancia. Esto no me acuerdo qué era, el Collapse Option View. ¿Eh? Sí. With text es... Que aunque haya un icono, te lo pone con el texto. Porque aquí podríamos añadir también cualquier icono. Me voy a ir directamente a la librería de Android. Podría ser uno que nosotros tuviéramos en la carpeta. Podríamos meter cualquier icono, descargarlo y meterlo en Drawable. Y hacer referencia a él, ¿no? Que sería como siempre con r.drawable... Perdón, lo estoy diciendo bien. Con... Uy, ahora me he pillado. Espera. Arroba... Sí, arroba drawable. Eso es. Arroba drawable, ¿no? Por ejemplo, así. Y así, vamos a ver que me sitúe. El with text no ha hecho nada aquí. Un momento. Always... Me lo pone para arriba. Aquí estamos. Me lo pone para arriba, ¿no? Y utiliza este icono. Porque este ya lo tenemos aquí en Drawable. Porque es uno de los que vienen por defecto. Que es este de aquí. ¿No? Que es el de las tres líneas. Por ejemplo, entonces estoy usando ese. Podríamos cargar cualquier otro ahí. Pero... Eh... Y mi duda entonces era... Pues ahora se me ha olvidado el with text este. ¿En qué caso se usa...? Bueno, pues luego lo buscamos o lo probamos. Igual, el comportamiento no es exactamente el mismo en la primera jerarquía cuando se trata de que aparezca aquí que cuando está en submenús. Igual tiene más que ver con eso. Porque sí que creo que en el drawer lo había visto. Bueno. Podemos tener este o podéis usar para algunas cosas los de la librería de Android. Que es misma estructura, pero hay que ponerle a la roba de Android antes. Eh... Por ejemplo, los de IC que es de iconos. Pues de borrar. Eh... Ahora... Uy... Si me cargo esto tendríamos pues un elemento... Vale. En la primera jerarquía aquí nos lo está poniendo. El icono es este. Para que lo ponga arriba. Y lo enseñe... Always, por ejemplo. Y ahí lo tendríamos. A ver, no controlo exactamente todas las opciones y combinaciones de esto. Pero lo básico es fácil. Después es probar. Buscar cualquier particularidad. Vale. Entonces. Esto. Más cosas importantes. Bueno, aquí tengo. Fijaos. Dentro de un ítem podemos meter otro menú. Y entonces tengo esto. El ítem con submenú que aparece aquí. Que me va a desplegar a su vez otros dos elementos. Vale. Aquí ya es eso. Probar las cosas y tal. Existen otros elementos. Que es verdad. Este es el de búsqueda. Que es la clásica lupa que luego te abre y te permite buscar algo. Ya la usaremos más adelante cuando tengamos una lista, por ejemplo. Y no he probado mucho los de Switch ni los de Group. Todo esto. Este incluso hay que descargarlo. Que no tengo claro qué es. Vale. Entonces. Más cosas. En el ejemplo 1. Por ahora solamente es eso para que se entienda. Ah, vale. Vamos a probar esto también. A modificar la barra de título. En este otro. Vale. Volvemos aquí. Que teníamos estos dos. Y aquí una cosa. Vale. SuperActionBar. Esto es la forma de llamar en Kotlin al método GetSuperActionBar. Porque por debajo seguimos usando las librerías que estaban en Java. Entonces esto me devuelve una referencia a esa ActionBar. A esa barra que está arriba que estamos usando por defecto. Bien. De esta manera le puedo asignar un título y un subtítulo. Si ejecuto esto. ¿Ejecute? Ah, perdón. Sí. Vale. Ahora me pone título y subtítulo. Que los he configurado directamente. Pregunta. A ver. Repaso importante. Aquí estoy usando la doble exclamación esta. ¿Por qué la estoy usando? Abrí otra opción. Si lo quito aquí me está dando un error. ¿Por qué puede ser ese error? Por ahí van los tiros. Sí. Ese tema de Null Safety que habíamos hablado. La seguridad de los nulos. Que Kotlin trataba los nulos de manera especial para evitar las Null Point Interceptions de Java. O la comprobación explícita de si algo es nul. ¿Qué error me está diciendo aquí? Me está diciendo. Solo puedes usar llamadas seguras. La interrogación punto. O non null asserted. Que no sé bien cómo traducirlo. Como afirmando que no es nul. Llamada afirmando que no es nul. Que es la doble exclamación que es la que estaba usando. Para en un recibidor nulable de tipo action bar interrogación. ¿Qué me está indicando con esa interrogación? ¿Recordamos lo que es un tipo con la interrogación al final? Entonces sí que es nulable. Recordábamos que Kotlin nos diferencia. En Java todos los tipos pueden ser nul. En Kotlin hay que especificar si es nulable o no es nulable. El problema que tiene aquí es que la action bar, este método por definición, porque está definido así, devuelve, puede devolver nul. ¿Por qué? Porque puedes tener un app sin action bar. Simplemente. De hecho, una forma sencilla de tener una sin action bar es, si por ejemplo le damos directamente de Activity sin usar las librerías App Compact. Lo que pasa es que eso ya no se permite usar, claro, eso tiene otro problema, que igual, ah bueno, no espera. Si me importo aquí, a ver qué pasa. Claro, eso lo que pasa es que no nos permite usar este método. Porque ese método pertenece a esas propias librerías. Pero vamos a ver otra forma de quitarla. Si no tienes las librerías App Compact, no sé si podrías usar directamente una tool bar, pero hablaré luego de eso, porque por ahora estamos usando directamente la action bar por defecto. Vamos a ver que hay una vista en el designer, que tú puedes ponerla, aquí va una tool bar. Y lo normal y lo recomendado hoy en día, lo que voy a explicar ahora, sería utilizar las tool bars. Pero bueno, para no adelantarnos. No sé si con Activity directamente funcionaría. De todas maneras, eso es raro. Lo normal, si quieres quitar la tool bar, es cambiar el tema. Tenemos el tema que se está usando por defecto aquí. Que de hecho, fijaos que ya acaba en lo que sea bar, porque incluye una barra. Podríamos simplemente coger el mismo que tenemos y cambiarlo a la variante nuevo action bar. Todo esto está en las librerías. Elijo una que pone nuevo action bar, es el mismo tema, pero sin barra. Si yo ahora ejecuto esto, bueno, primero aquí ya tengo un error, porque está por eso, porque pese a todo la barra es nulable. Efectivamente, ahora va a ser nulable. Entonces, yo lo tenía así para evitar este error. Ahora ya no hay error. ¿Qué pasa si ejecuto ahora? La pregunta. ¿Qué pasa si ejecuto ahora? ¿Qué pasa si ejecuto ahora? No puede ser nulable. Efectivamente. ¿Qué error va a saltar? En concreto. ¿Qué excepción va a saltar? Lo dije antes. ¿Para qué teníamos todo el lío del null safety? Para evitar la null pointer exception, la de las más famosas de todas. Entonces, esto es un caso típico del problema y qué pasaría en Java. Java me obligaría... Bueno, Java no me obligaría a nada, que la null pointer exception no obliga a trycatch. O sea, fallaría y punto. Creo que tendrías que comprobarlo tú. Podríamos meterlo en un trycatch para evitar la... También aquí podríamos meterlo en un trycatch y capturar la null pointer exception, solo que no tiene muy especial sentido en este caso. Entonces, aquí tenemos... Ahora mismo si ejecuto... Vamos a ejecutar, de hecho, para comprobarlo. Siempre está bien. Lo normal es que llegue a esta línea. Esto es null. Entonces, yo estoy intentando acceder al título de null. Null no tiene un título. No tiene un subelemento, porque es null. Entonces, salta null pointer exception. Tengo un puntero a null. Tengo una acepción porque estoy intentando acceder a algo que es null. Esa es la clásica. Pasada constantemente. ¿Qué ha pasado aquí? Pues no ha cargado directamente, que este es el otro. Ah, bueno, no ha cargado porque igual está fallando, claro. Claro, efectivamente. Está apretando y si venimos aquí a Run, aquí tenemos MainActivity14. Ya me lleva a la línea en la que está fallando y me está diciendo null pointer exception. Vale. Bien. ¿Qué pasa si hago esto? Si hago esto, va a saltar null pointer exception. Esta es la llamada null save. Esta no es... Recordamos, las doble... Esto no sé... No, no me pillo ahora para ampliar. Tengo que marcarlo. Con la doble exclamación le estoy diciendo Esto no es null, que lo sé yo. Fíjate de mí, el compilador. Con la interrogación le estoy diciendo Esto igual es null. Gestiónalo. ¿Y cómo lo gestiona? Si es null, no hace nada. Si es null, detecta... Llega la interrogación. Detecta. Esto es null, así que no tiene título. Paso a la línea siguiente. Dicho pronto y mal. Entonces, aquí funcionaría. Debería funcionar. Y lo que pasa es que no va a asignar título ni su título porque la barra no existe. No tenemos barra, porque hemos cambiado el tema. No hay barra. Llega aquí, pues no asigna el título porque no hay barra. ¿Qué nos permite ese código? Pues nos evita, en muchos casos, controles de flujo. No tengo que comprobar si es null. Yo le digo... Ahí directamente hay un if implícito. Te estoy diciendo... Eso en Java, ¿cómo lo tendría que hacer? Tendría que hacer... Si es null, no hagas nada. Ahora, si no, sí que haces esto. O más bien, bueno, si no es null, haces esto. Con un if delante. Me estoy evitando ese if al poner la interrogación directamente ahí. Vale. Además, esto, aprovecho para recordar, a menudo se utiliza con el operador Elvis, que habíamos visto, que dice, si algo es null, pues aquí hago otra cosa. Vale, pero bueno. Ahora, eso por recordarlo. Entonces, aquí podéis utilizar uno u otro. No me quedó claro cuál sería el mejor criterio en este caso concreto. Es un poco como lo penséis vosotros. Depende de si veo esta aplicación, cabe la posibilidad de que no haya action bar o no. Normalmente es algo que defines previamente. Entonces, tú sabes si la va a ver. Es por lo que yo aquí he optado por esta opción. Porque he dicho, ya sé yo que la va a ver, entonces prefiero... Además, a ver, muchas veces la gente tiende a pensar, no, la llamada null save es más segura porque no saltan errores. Ese es el gran error de, voy a parchar errores y ya está. No, los errores son buenos. Los errores te indican que hay un problema. Es peor que no veas el error y que lo haya. Claro, si te cuelas por ahí una llamada null save, no te enteras en la vida, tienes ahí un problema, hay algo que está fallando y no sabes dónde está. Las pacientes dicen qué línea está. Pues cuidado con eso, ¿vale? Entonces, yo aquí prefiero esto, porque yo sé que quiero diseñarla con barras. Si no hay barra por algo, será que quiero detectar el error cuanto antes. Bien. Entonces, tenemos inflado el menú. Vale, siguiente detalle importante aquí. Cómo asignarle un comportamiento a... Bueno, ahora que me cargue la barra, voy a aprovechar para indicar cómo poner una manualmente. Las recomendaciones... Aquí tenéis... Sí. En este caso, no da. Ya hemos probado ejecutarlo sin barra. Estas líneas no eran relevantes, las pusimos null save. Pero fijaos que este método se mantiene aquí. Esto es por cómo está diseñado. A ver. De hecho, aquí hasta tengo yo una... Estábamos comentando una pequeña hipótesis de que esto... A ver, esto yo creo que es por motivos históricos. A día de hoy es probable, y no me extrañaría que de aquí a un año o así salga algo para que la toolbar tenga unos setters para asignarle directamente algo más lógico. Cojo binding.toolbar.setmenu y le metas ahí un menú. ¿Por qué no funciona así? Porque es que aún no hemos llegado a las toolbar personalizadas. Esto viene de la historia de que se asumía la mayor parte de las aplicaciones o tienen Action Bar o no la tienen. Y si la tienen, la tienen arriba. Entonces, eso era un criterio de diseño de Android. Android decía, el Action Bar está ahí. Como el Action Bar no es una vista que yo posicione donde quiera, la barra está y punto y está donde está, dijeron, no, pues entonces metemos un método en el ciclo de vida y cargamos desde ahí el menú. No tienes que buscarlo porque siempre va a ser la misma. Entonces no tengo que hacer un setter desde una vista concreta. No pensaron que hubiera varias barras o lo que sea. Esto también conlleva un problema, que es... Si tú lo haces como lo estamos haciendo aquí, haciendo modificaciones sobre el Action Bar, se va a ver, va a haber funcionalidades y cosas que van a ser, van a variar según la API que estés usando. O sea, en la misma aplicación de distintos móviles, igual no funciona exactamente igual. Porque a la toolbar se le fueron añadiendo modificaciones y además es una cosa que típicamente sufrió modificaciones en casi todas las APIs. Hasta, no sé en cuál, que metieron ya lo de decir, vale, vamos a permitir toolbar personalizadas porque a lo mejor la quieres poner abajo o lo que sea. A ver, la diferencia más intuitiva es que la toolbar la colocas donde quieres. Pero utiliza una API distinta, utiliza librerías distintas que permiten hacer otras cosas. Por ejemplo, yo ahora mismo estoy en... He puesto el tema sin Action Bar. Me he cargado el Action Bar por defecto. Y esto es lo recomendado. Vale, esto es un poco como lo del ViewMinding. Aquí, para cosas rápidas, podemos, a ver, podéis seguir usando el Action Bar, pero lo recomendable y el patrón habitual recomendable hoy en día es siempre usar un tema No Action Bar y meter una toolbar tú personalizada. Y ya con ella haces lo que quieres. ¿Cómo se hace eso? El tema, ya lo he dicho, vale, lo cambié aquí. También podríais copiar esto, pegarlo y tener los dos. Y luego asignas el que quieres en el Manifest. Voy a hacerlo, que no está de más. Yo puedo tener dos. Vale. Aquí puedo tener uno. Nuevo Action Bar. Le tengo que cambiar el nombre al mío. Fijaos que esto es el padre. Este es el que estoy heredando. Estoy cogiendo un tema que ya existe y lo estoy modificando, añadiendole cosas. ¿Vale? Entonces, este, estoy creando un estilo nuevo y a este estilo lo voy a llamar, le voy a añadir también un punto Nuevo Action Bar. Pero esto ya no me lo autocompleta porque esto es el nombre que le estoy dando yo. Pero es por seguir el patrón de aquí. ¿Vale? Entonces, ¿dónde se indica el tema en el Manifest? En el Manifest, yo aquí tengo que esta aplicación tiene este tema. Tema, el nombre de la aplicación. Yo podría decirle que en vez de este tenga este, el que acabo de crear. Por aquí a los dos. Y también puedo dejar este, por ejemplo, como estaba. Pero coger esta línea. Y esta línea no solo va en el elemento aplicación. Puede ir en el elemento activity. Entonces, yo le puedo indicar que esta activity, unas activities tienen Action Bar y otras no. Que en este caso, como solo hay una, esto que tengo ahora mismo aquí es lo mismo que no tener esta línea. O mal, que quitar esta línea y dejar solo abajo. Porque se va a ir a la más cercana, la activity va a coger esta. Entonces, esta que es la genérica, es la que se usa para activities en las que no lo has especificado. Pues ya no se usaría. Pero, en el ejemplo que, en el otro ejemplo completo que os subí, podéis ver que aquí en el manifesto lo que estoy es, mantengo el tema menús de general de la aplicación. Y luego hay algunas activities que tienen, en las que estoy quitando la barra. Entonces, en las que estoy quitando la barra. Volvemos aquí. Bien. Aquí. Supongamos que lo dejo así ahora. Vale. En previsión de que creo otras activities. En esta no tengo barra. Vale. Aquí no va a haber barra. ¿Cómo creo una? ¿Cómo se debe hacer hoy en día? Nos venimos aquí, tenemos en los contenedores Toolbar. Elijo una, la pongo aquí. Es lo mismo. Vale. La puedo poner aquí. ¿Qué pasa? Si no cambio el tema, me van a aparecer dos. Me va a aparecer la Action Bar que crea por defecto y la mía debajo. Cuidado con eso. Porque nosotros aquí, fijaos que cuando esto no estaba, en el layout, tú nunca la ves, pero luego aparece. Porque la está generando por debajo. Esta es la diferencia. Lo estamos cambiando. Estamos cambiando el nivel de abstracción en el que la colocamos. Ahora lo han delegado el programador. Han dicho. Es que esto, bueno, tiene más chicha. Entonces vamos a dejar que el programador lo haga como él quiera. Ya no va a ser una cosa obligada o por defecto. Entonces la pongo aquí. Tiro para aquí. Tiro para aquí. Vamos a ver que el resultado es el mismo. Bueno. Tiro para aquí no. Porque el designer con estas cosas ya la lié. Control. A ver. Vale. Me falta este Constraint. Ahí estamos. Comprobamos que estén. Fijaos. Además, un detalle. Fijaos que estamos como siempre. Esta tienda tiene el nombre cortito como siempre. ¿Por qué? Porque nos estamos yendo como siempre a las nuevas librerías. Las de AndroidX. Las de Jepad. Vale. Aquí automáticamente toma como background. Fijaos. La referencia a los atributos definidos color primario. Vale. Control-Click. Nos venimos aquí. Bueno. Nos venimos aquí no. Porque esto se va a la... Esto pasa primero por las librerías. Pero bueno. Esto realmente es una referencia aquí al tema. A lo que tiene ese color primario. Que es el púrpura este típico de Android. Color primary. Lo estamos llamando así. Como uno de los atributos definidos en los temas. Vale. La altura. Action bar size. Que está por ahí también. La referencia al tema. Bueno. Esto viene por defecto. La copias ahí. Y ahí la tienes. Y ahora. Ya la tenemos posicionada. ¿Qué hacemos aquí? Nos faltaría simplemente una cosa. Que es un... Creo que es set action bar o algo así. Sí. Set action bar. Y... No hice el binding. Pues vamos a repasar el binding también. Perdón. Aquí. Recordamos. Ponemos build features. Build features. Con llave. View binding. A true. Sincronizamos de nuevo. Volvemos para acá. Vale. Recordamos. Privado. Late init. Binding. Llama otro. Binding. Aquí llama otro completa. Vale. Ya lo tengo. Me vengo para acá. Lo inicializo. El binding en el on create. Igual a. Activity my inflate. Layout inflator. Y entonces sustituimos esto por el binding punto root. Cuidado con este último paso. Que a veces se os olvida. Y luego no carga nada. Entonces. Vale. Y ahora. Como ya tengo el binding funcionando. Ahora puedo hacer una referencia a esa toolbar. Que si me vengo aquí. Esta toolbar tiene un ID que se llama toolbar también. Con lo cual puedo hacer aquí. Sed action bar. Binding. Binding punto toolbar. Y ya está. Vale. Aquí tenemos un error. Que es. Que la toolbar puede ser nulable también. Sed action bar detecta que puede ser una toolbar nulable. Y le estoy pasando una toolbar. Ah no. Porque está esperando. Igual no es este el método. Un momento. Igual estoy usando el de las librerías viejas. Que estoy haciendo. A ver. Ay que la lío. Vamos a ver. No. Esto es aquí. En toolbar activity. Me he adelantado el ejemplo 5. No. Esto está. Ah vale. Support action bar. Perdón. Claro. Cuidado. Estoy hablando de action bar. Vamos a hablar siempre. Porque esto también existe. Pero es la anterior. La versión anterior. Vale. Estamos utilizando el support action bar. Entonces aquí le falta esto. Vale. Y ahí estamos. Si ejecuto ahora. Vamos a ver el mismo comportamiento de antes. Solo que en este caso ha sido con un action bar que he definido yo. Ahí la tenemos. Título, subtítulo y el menú cargado. Pero en este caso parece lo mismo. ¿Cómo podemos apreciar una diferencia? Pues por ejemplo esta toolbar de aquí yo puedo ponerle un margen. No es que quiera. Normalmente va a ir en el mismo sitio. Vale. Pero se podría hacer eso. Ahí la tenemos desplazada. Le podríamos querer meter un algo por encima. O lo que fuera. O utilizar más de una. Por lo que sea. Hay aplicaciones que sí que tienen de alguna manera dos toolbars. Aunque igual no es una toolbar. Ahí claro. Es que al final puedes hacer cualquier cosa. Puedes crear una cosa que parece esto. Y que sea compuesta de textview. Pero bueno. Bien. Con esto he adelantado ya realmente el ejemplo 5 que va de eso. Y que si os venís al XML este que tiene. Atención con esto. Aquí comento lo de la toolbar. Espera. En algún lado comentaba yo algo más. ¿Dónde estaba la chapa? Aquí. Arriba el ejemplo 5 lo comento. ¿Vale? Lo que es la acción bar. Una referencia a la documentación. Donde se comentan estos pasos. Y por qué debemos usar la toolbar. ¿Vale? Este sería el 5. Pero bueno. Nos hemos adelantado. En el 2 ya. Es donde sí que hay ejemplos de. Cómo. Qué hacer cuando seleccionamos un menú. Porque ahora hemos cargado esto. Y tengo dos opciones. Pero cuando hago clic en ellas no pasa nada. No queremos que suceda algo. Misma historia. Como lo estamos creando con un método. Un create options menu. Está dentro del ciclo de vida. Entonces no tenemos un binding directo a los botones. ¿Dónde se gestiona cuando se hace clic en uno? Tenemos un escuchador que es. On options item selected. On options item selected. Cada vez que seleccionamos un elemento del menú de opciones. ¿Vale? Entonces podríamos. Venirnos aquí. Y otro método. On action. ¿Dónde está? ¿Cómo era? On options items. Perdón. Option item selected. Ahí está. ¿Vale? Seleccionamos esta. Ya me autocompleta. Todo sobre escrito. Y ahora aquí vemos qué hacemos. Antes de este return. De la clase del padre. Pues podemos hacer a mayores lo que nosotros consideremos. ¿Qué podemos hacer aquí? Pues por ejemplo. Y aprovecho para introducir lo que nos escribimos. Snackbar. Es parecido a un toast. Snackbar. Vale. Punto. Make. Aquí la snackbar tiene una pequeña diferencia con el toast. Bueno. Tiene más. Luego la veremos en más detalle. Pero que no se le pasa al contexto directamente. Sino la vista. Desde la que. Desde la que se lanza la. Bueno. La acción. En este caso. Tenemos directamente aquí una referencia al ítem del menú. Que se ha seleccionado. Así que podríamos. Creo que con esto. A ver. Realmente no es como lo tengo en el ejemplo. A ver si me. Si sale. Y estaría bien saber cuál se ha pulsado. Así que podríamos hacer un. Item. Punto. 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 Title. Era así. Cogemos el título. Por ejemplo. Snackbar. Esto va igual que el toast. Tenemos aquí. Length Short. Y el show. Creo que también iba igual. No. El show no iba igual. Como era esto. Tengo algún snackbar por aquí. Pero no en este. Aquí tengo toast. Pero. Aquí. Sí que es show. Pues algo tengo mal. A ver. Parece que el problema. No debe ser el ítem. No. Esto no es una vista. Esto de qué tipo es. Ah, claro. Esto es menú ítem. La vista entonces será directamente el menú. Aquí. Se me ha complicado más de lo que esto. A ver. La acción bar directamente. No. Y como método es de aquí un snackbar ahora. Vale. A ver. Con esto. Entonces que encontramos por ahí. Parece que lo pilla. Vamos a probar así. Y. Vale. Y ahí tenemos que nos sale. Vemos que es parecido al toast. Vale. Lo raro es que está saliendo como demasiado abajo. Sí. Se está superponiendo. Es un comportamiento raro. Igual sí que lo de la. Igual sí que esto no es la mejor opción. Pero bueno. A ver. Luego os dejo un rato. Vamos a. Vamos a echar un ojo entonces. A menús contextuales. Esto lo puedo dejar. Por ejemplo. Estos son menús de opciones. Vale. Los que van a la. Luego. Esto me queda pendiente. Ver exactamente. Cómo se sacaría el snackbar ahí. Si no podéis poner un toast. Y si no. De todas maneras. Echarle un ojo. En el ejemplo aquí. En el ejemplo 2. Lo tenemos. Bueno. Con un buen. No. Para modo de ejemplo. Si os fijáis. Aquí estoy haciendo lo mismo. Estoy cogiendo directamente el título. Opción para la seleccionada. En esto lo pongo jarkodeado. Bueno. Para que se vea una forma de. Comprobar. Cuál se ha pulsado. Si veis. Recibimos como parámetro. El elemento. El ítem. En el que se ha hecho clic. Ese ítem tiene un ID. Cojo su ID. Y lo compruebo. Y lo comparo. Así. Espera. Esto no lo expliqué. Con. Puedo asignarles IDs dentro del menú. Si hago control clic aquí. Fijaos que esto es en. Menú 1. Además del título. Le puedo ponerme un ID. Vamos a. Espera que lo hago. Aquí. Ahora mismo estamos cargando. Este menú 1. En el que solo tengo títulos. Vale. Pero a cada uno de estos elementos. Le puedo añadir un ID. Vale. Más ID como siempre. Ítem. Ítem 1. Vale. De manera que yo ahora cuando vengo aquí. Este ítem es una referencia al objeto seleccionado. Yo puedo hacer un. If. Ítem. Punto. Eh. Ítem ID. Igual, igual, igual. A que. R. Punto ID. Punto. Ítem 1. Que es. Este elemento. Cuando le he puesto este ID. Y entonces puedo acceder con R. Punto ID. Como siempre. Entonces yo hago esta comprobación. Si el ID del elemento en el que se ha hecho clic. Es igual al ID del elemento 1. Sé que en el que se ha hecho clic. Es en ese elemento 1. De manera que puedo. Personalizar un comportamiento para una cosa o para otra. Normalmente dentro de un método como este. Lo que va a ver. Es algo. Efectivamente como lo que teníamos aquí. Un WEN. Y para cada opción. Lo que sea. Normalmente no van a ser TOWS. Ahí vamos a tener. Pues a lo mejor. Eh. Intents. Más bien pues. Cambios entre fragmentos. Por ejemplo. Que es lo que veremos después. Después de esto. Después de esto vamos a empezar a ver fragments. Para poder integrarlos en la navegación. Y navegación. Y vamos a ver como movernos entre fragmentos. Vale. Recordamos que los fragmentos eran como activities dentro de los activities. ¿No? Para que sea más rápida la carga. Etcétera. Hoy en día realmente una aplicación compleja no se compone de muchas activities. Sino normalmente de muchos fragments. Más bien. Fragmentos. Eh. Vale. Entonces estaría esta opción. Voy a comentar también lo de los menús contextuales. Y el atrás. Y ahí lo dejamos. Eh. Sí. Gracias.